Uy, qué lindo, qué lindo patazo, le está debilitando literal la pierna izquierda Y sintió el patadón, loco, dos veces en la misma pierna izquierda de Magny Uy, qué lindo, uy, súbate, mijo Le metió un puñete ahí, ya que está agarrado, pa Sal de ahí, morale, sal de ahí, sal de ahí Tengo miedo que lo tiren, loco Vamos, Michael Uy, le dio un codazo, vese, loco, ya, ahí está Loco, se dio la vuelta y le dio un codazo Y lo tiró de uno al suelo Oye, Michael Morales, qué crack, lo que ya lo tienes ahí, lo tienen en el suelo, lo tienen en el suelo, muchachos En el primer round ya Solo bastó un codazo, pero bien dado Bien, le queda 45 segundos, 45 segundos le sirven ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya está, loco! Michael Morales, que está invicto 16 victorias, 0 derrotas Frente al mayor ganador, que es Magny Se viene la presentación del ecuatoriano Ahí está, 1'83 de estatura Y viene Neil Magny, con 1'91 de estatura Ahora empieza Empezó, empezó, muchachos Vamos a ver Eso, dale Ya probó con una patada, no lo pudo conectar Vamos, Michael No hay fraude, por favor Solo nos quedas tú Bien, qué buen bloqueo de Michael Qué lindo patazo Qué lindo patadón de Michael Michael Morales Ahí está También trabajando con cambios de guardia El ecuatoriano Vamos por... ¡Eh! ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo patazo! Ya le está debilitando, literal La pierna izquierda Sí Pata flaca Le encamaba el comentarista No Sí, sintió el patadón, loco Dos veces en la misma pierna izquierda de Magny Está medio adolorido Está comenzando la pelea al minuto y medio atrás Está que lo agarra Está que lo agarra Magny a Morales Lo tiene sentido Tiene sentido esa pierna Que lo defiende Y el veterano Pero Michael sabe Michael sabe No Empieza con la agarradera Que tiene muy buena lucha Porque sabe que si le peleaba Creo que esas son las cosas De frente a frente Michael Con esas patadas y más Le gana de ley De las distracciones Se enfoca 100% ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Uy! ¡Súbate, mijo! Le metió un puñete ahí Y aquí está agarrado Ojalá pudieran ver Y se pudiera poner la imagen Pero por copyright no se puede Pero qué golpe ¿Hasta acá sonó? Y eso sí que duele Más que duelen, pican Sal de ahí, morales Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí, morales Tengo miedo que lo tiren, loco Tengo miedo que lo tiren ¡Vamos, Michael! Bueno, muchachos Ya queda un minuto Y cincuenta y cinco segundos Para que acabe el primer round En el mismo lugar y con potencia Y sigue ahí, Magny Con el control Morales de pie Defendiéndose Tratando de que No lo vayan a derribar Y peor aún ¡Qué leo! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Le dio un codazo! ¡Vese, loco! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Loco! Se dio la vuelta y le dio un codazo ¡Y lo tiró de uno al suelo! Oye, Michael Morales ¡Qué carajo! Ya lo tienes ahí Lo tienen en el suelo Lo tienen en el suelo, muchachos Primer round En el primer round ya Solo bastó un codazo Pero bien dado Y ya lo tienen en el suelo ¡Ahí, ahí dale! Porque ojalá Sobrara tiempo Ya queda un minuto Tiene que aprovechar ese minuto ¡Eso, eso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! Acábalo en este round Acábalo en este round, loco Acábalo, acábalo, acábalo Se está recuperando Se está recuperando ¡Uy, qué! ¡Eso! ¡Eh, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale! ¡Rafa, gafó el pi! Bien, bien Le queda 45 segundos 45 segundos le sirven 45 segundos me sirven, muchachos 45 segundos me sirven ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya, ya! ¡Uy, lo tienen en control, loco! ¡Ya ríndete, loco! ¡Ya ríndete! ¡No se rinde, Magni! ¡Va con todo! ¡Ahora, Michael Morales queda 30 segundos! ¡Hágale, hágale! ¡Sumisión, sumisión! ¡Que le está dando y no consejo salir Magni que da! ¡Ya ríndete, por loco! ¡Y va de nuevo el ecuatoriano! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No está, loco! ¡Primer round! ¡Eso estuvo! ¡Loco, qué locura! O sea, no, loco, un codazo al suelo O sea, invicto Para que ven que los ecuatorianos en el deporte representan bien Tenemos material, tenemos materia prima Oye, 17 Un round le bastó, muchachos ¡Qué locura! ¡Qué crack! Crack, sí, así como lo dice el comentarista Crack, pero qué crack Pero qué crack ¡Uy! ¡Qué lindo codazo! ¿Se aguantó? ¡Pah! Codazo, sí, así tal cual como lo estoy haciendo Fue un codazo de derecha, loco ¡Uy, ese loco! A mí me hagas un codazo y no me levanto hasta el lunes, literal No podía hacer nada porque estaba Michael Morales encima de él Y él boca abajo, Magni Oye, hay que soñar, loco Con Michael Morales podemos soñar Y se puede hacer realidad de que pueda ser campeón en su categoría Conchito ha estado cerca de pelear el cinturón De poder ganarlo, pero no ha concretado Y lo importante, aparte de llegar, es saber concretar y mantener su nivel Pero Michael Morales tiene tanto físico, loco, que el que se meta con él va a salir medio dormido Va a tener miedo, loco Pero hay que dar mérito también al equipo que tiene El equipo que tiene es el equipo que debería también tener, valga la redundancia Chito Vera O sea, un equipo así, que te tenga centrado en todo Tenga un buen control para tu mejor rendimiento Eso es para que tú ganes Así como lo está haciendo Michael Morales, que está invicto 17 peleas, o sea, una locura, muchachos Por eso hay que valorar que, aparte de que Chito Vera abrió esa puerta Para que más ecuatorianos vayan por su calidad, por su técnica y tal Y hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo Porque no sabemos aquí hasta cuándo vaya a aparecer otro Michael Morales Otro Chito Vera, estando en las grandes ligas de la UFC Y ya se viene la decisión Que ya sabemos todos cuál es ¡Vamos, profe! ¡Sí! Bien, a Magni aplaudiendo Es de aplaudir Es de aplaudir Magni, bien, Magni Eso es ser un buen perdedor Declaraciones de Michael La felicidad Es de una victoria más Tal vez la victoria más importante de tu carrera hasta el momento Sí Todo empezó cuando metiste ese codo ¿Giraste y metiste ese codo? ¿Estaban en los planes o simplemente fluyó? Y digo, puede hacerlo No, fluyó Yo creo que la parte importante de este campamento fue mi esquina Todo el tiempo escuchando, todo el tiempo haciendo lo que ellos dicen El que sabe, sabe Me asusté un poquito en el momento que me agarró porque estaba bien fuerte Pero todo salió bien, gracias a Dios Todos nos asustamos El primer round con un top 15 Entonces es algo que, creo yo, merece su ganancia, ¿no? Sí Racha activa de victoria, bro Michael Morales Ah, bueno, pensé que Michael Morales sabía inglés Pero no Él no hace la decisión del bonus Pero, bueno, pasaste mucho tiempo entrenando con el gran campeón Nero Bojame ¿Cuánto eso te ha ayudado en el desarrollo de tu pelea? Mucho Yo creo que entrenar en la academia del coach Mike Bahia Junto a Belal Que fue parte importante de mi aprendizaje Todo fue gracias al coach Raúl Que se puso en contacto con él Y es Michael bien No, estoy muy agradecido a Belal Es una persona súper increíble Lo estimo mucho Al igual que Jaula Hay que ser agradecido Creo que es más que una familia de ellos Y Michael lo es Entonces creo que fue una bendición Por así decirlo Todo este campamento Todo el tiempo fuera de pelear Creo que para mí es una bendición Que caray, que caray Que bendición, literal Como diría JH de la club Que bendición Y está fresquito Lo veo como que no hubiera peleado O sea, en un round Está para pelear otra en esta misma noche Póngale otro ahí mismo que Michael resuelve Bueno, felicitaciones ahí para Michael Morales Arrecho Ecuador Hijo Esas fueron las últimas palabras de Michael Morales El ecuatoriano invicto Futuro campeón Por lo que se ve Por lo que ha logrado Y tiene todo para hacerlo Qué lindo, qué lindo Es el ecuatoriano El ecuatoriano invicto